¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una visión más de Noticias LPG. Soy Ana Birma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este lunes, inicio de semana. Comenzamos. Este lunes los veteranos de guerra realizaron concentraciones sin marchas en la Plaza Divino Salvador del Mundo y cierres en la carretera litoral en La Libertad y en el puente Lempate, Coluca, La Achadura y San Miguel. Los veteranos mostraron su inconformidad con la falta de cumplimiento en el pago de pensiones, así como sus exigencias para incorporar a más miembros al Instituto de Veteranos y Excombatientes. En la capital se movilizaron hacia Casa Presidencial con la intención de que fueran recibidos por alguna comitiva. Sin embargo, el paso les fue bloqueado por agentes de la Unidad Antimotines de la Policía. El ministro de Salud Francisco Alaví dijo que las 13 personas fallecidas por COVID-19 ayer domingo no tenían las dos dosis de la vacuna anti-COVID. Los 13 fallecidos de ayer son cuatro hombres y nueve mujeres mayores de 40 años de edad. Los datos del Ministerio de Salud confirman que las personas en estado grave y crítico por COVID-19 aumentaron 38% en las últimas dos semanas. El Sistema Nacional de Protección Civil informó que los accidentes de tránsito ocurridos durante la vacación agostina dejaron un 27% menos de personas fallecidas y hasta un 5% menos lesionados que en 2019. En total, según las autoridades, se registraron 488 accidentes de tránsito, es decir, 18 siniestros menos que los 506 ocurridos en 2019. Esto es un 3% de reducción respecto a ese año. Los siniestros viales además dejaron un saldo de 35 personas fallecidas, 13 menos que en 2019 cuando murieron 22 personas por accidentes de tránsito. Y el precio de los combustibles experimentará desde este martes 10 nuevos incrementos en El Salvador. Según la Dirección de Hidrocarburos y Minas, el costo para el consumidor final de la gasolina regular subirá 5 centavos de dólar en todo el país. Según la dirección, los actuales incrementos se originan debido a la baja en las reservas estratégicas de gasolinas reportadas en la primera semana de agosto en Estados Unidos, el mayor consumidor del mundo. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información actualizada. Hasta pronto.